Ya se ha confirmado la nueva función en la cual trabaja Microsoft para el desbloqueo y bloqueo cerca de Windows 10 Vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video ha distribuido a ustedes gracias a PuboCase.com La excelente plataforma que tiene excelentes licencias totalmente validadas, totalmente genuinas Directamente vas a encontrar los enlaces ahí abajo en la descripción porque puedes adquirir lo que es Office, Windows 10 Una combinación entre ambos y ya lo sabes, códigos de descuento exclusivos Directamente Windows 10 es la clave profesional, la clave para 32 o 64 bits con el código FEF Sí, directamente FEF es el código y puedes adquirirlo directamente con lo que es un precio totalmente absurdo, totalmente excelente Ahí lo estás viendo, un precio de 12.80, puedes adquirir y realizar todo el proceso de pago Métodos totalmente validados con Paypal, así es que realmente realizas ahí, te registras en PuboCase.com Realizas todo el proceso de la compra, ahí te vas a tu User Center, ahí estará lo que es la licencia La puedes activar de una manera genuina y bueno, también puedes tener lo que es Windows 10 La clave profesional con Office 2019, totalmente las Cates, el pack de Cates sin duda con un excelente código Y ya lo sabes, todos los enlaces de PuboCase.com pues te los voy a estar dejando ahí, lo encuentras abajo en descripción Pero también en el comentario fijado, así es que ya lo sabes, una excelente plataforma en la cual encuentras diversas clases de licencias totalmente genuinas Puedes encontrar Visio, Project, los diversos sistemas operativos, Windows 8.1, también diversas clases de juegos Así es que ya lo sabes, este video es traído a ustedes gracias a PuboCase.com Dicho esto, continuamos Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos ahora sí al nuevo video, a la nueva noticia que les traigo el día de hoy Y es que Microsoft ya trabaja en el desbloqueo y bloqueo de Windows 10 Solo cuando estemos cerca de lo que es la PC Si Microsoft sigue trayendo nuevas funciones a la futura actualización de Zoom Valley Y bueno, ahora hay que esperar esa nueva función que como dicho trata de bloquear o desbloquear el equipo solo Y ojo, solo cuando estemos cerca, sin que nosotros tengamos que hacer nada Se trata de una nueva función que está siendo probada en los canales de desarrollo Y que podría terminar implementándose en la versión final que llegue al mercado la Zoom Valley Es el desbloqueo a distancia Bueno, han revelado vía Twitter algunos descubrimientos en cuanto a la Will La 2.13.32, gracias a Theron Hallon El cual ha destacado ciertas notas que está viendo ahí directamente Pues todo esto para bloquear y desbloquear el equipo cuando esté cerca Y bueno, se trata sin duda de una función totalmente complementaria Por ahora está siendo en desarrollo No está claro si Microsoft podría hacer que el equipo se bloquee o se desbloquee solo por proximidad Pero mira, ya está un gran avance Así es que sin duda eso parece sensacional Es algo muy parecido al Face ID Así es que mira, se aprecia como Microsoft trabaja Además en un sistema que permita al usuario establecer la distancia necesaria Para que se lleve a cabo esta clase de bloqueo o de desbloqueo Llama la atención que en el código que aparece la referencia a sensores Así es que se estaría viendo lo que es esto para apagar la pantalla o bloquear el equipo En cuanto se refiere a esto Y quizás Microsoft lleve algo parecido al binomio que puede suponer Windows 10 Y en la Surface Duo Así es que ya lo estaríamos tal cual estableciendo ahí Te voy a estar dejando todos los enlaces de las filtraciones abajo en la descripción Porque hay varias personas que dicen que es puro bulo Que esto ni siquiera se publicó ni nada Siempre te dejo chaval todos los enlaces de las fuentes oficiales Abajo ahí en la descripción Pero por lo tanto Microsoft estaría trabajando en el desbloqueo y bloqueo de Windows 10 Solo cuando estemos cerca del PC con esta nueva función Déjame saber que opinas, que te parece Obviamente esto podría llegar únicamente para ciertos dispositivos Hay que sacarlo pero pues ya es un gran avance Que le añadan esto a lo que es el sistema Ya nos estaremos viendo en un próximo video Maxa Tutu Suera Peace out ¡Suscríbete al canal!